hay un accidente aquí en la 56 y la que vea accidente fuerte hubo entre dos trocas de ahí creo que es una de coma y otro truco como una chévita por ahí ya de blanca en la que ve y la 56 accidente fuerte un choque que hubo feo vamos a ver más de cerca a ver como está si estamos vamos a ver más un saludo Gracias.